Amigos, amigas de la Jornada de Oriente, en estos momentos en Tehuacán se lleva a cabo una marcha para exigir paz. Es la marcha por la paz, fue convocada por familiares de Jorge Octavio Guzmán, víctima de homicidio y de asalto. Sus familiares, sus amigos salieron en esta marcha para pedir por la paz en Tehuacán y vemos que se porta una manta con un mensaje dirigido a las autoridades de los tres niveles de gobierno. Ahí podemos ver en pantalla esta exigencia para que en Tehuacán se sea la violencia, un fuerte llamado a las autoridades. Está el nombre del presidente municipal, Pedro Tepole Hernández, el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina y el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. En esta marcha participan familiares de víctimas de homicidio, de feminicidio, también están participando aquellos que han sido víctimas de algún hecho delictivo. Y también se ha hecho patente la inconformidad y la molestia por la falta de premura y de atención adecuada a la ciudadanía por parte de las autoridades de la Fiscalía General del Estado, dado que en más de una ocasión se les han enviado, se han enviado los procesos fuera de Tehuacán, generando a las familias y a las víctimas una serie de gastos económicos, desgaste emocional. Y por ello también es que están en este momento marchando. Son alrededor de 200 personas más o menos las que están participando en este momento, en esta movilización, que tiene como objetivo llegar al centro de la ciudad y ahí emitir un mensaje en la explanada del Palacio Municipal. Desde Tehuacán para la Jornada de Oriente, Elizabeth Rodríguez Lezama.